¿Cuál es tu autor favorito? Alexandre Dumas ¿Cuál es tu libro favorito? La asociación presidencial en 1910, escrita por Francisco Ignacio Madero ¿Qué historia de libro te hubiera gustado protagonizar? El Conde de Montecristo ¿Qué género literario te gusta más? El histórico ¿Un libro que te ha hecho llorar? El diario de Ana Frank Si pudieras conocer a algún personaje de un libro, ¿a quién sería? Yo creo que Adán Telighieri de La Divina Comedia ¿Último libro que leíste? La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg ¿Qué libro te recuerda a tu niñez? El Principito ¿Un libro que deberíamos de leer? Sin duda alguna le recomiendo El Quivalión ¿Cuál es tu mayor tesoro literario? Mi mayor tesoro literario es este Es una copia de una edición especial de Cien Años de Soledad y con la gran fortuna de que fue autografiada por el mismísimo maestro Gabriel García Márquez y tacha soledad y dice Cien Años de Felicidad para Miguelito Con todo el cariño, Gabriel García Márquez